Estas son las noticias que debes conocer este jueves 23 de mayo en Criterio Hidalgo. Durante los últimos cinco meses, al menos cuatro bares de la capital hidalguense se han visto implicados en conflictos entre sus asistentes o con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de la existencia de un protocolo para este tipo de problemáticas por parte de la Alcaldía de Pachuca. En un acalorado debate, los siete candidatos a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma abordaron temas críticos como el abasto de agua, la pavimentación y la seguridad, presentando una amplia gama de propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Nueve personas fallecidas, entre ellas un menor de edad y al menos 56 lesionados, es el saldo preliminar tras la caída del templete, en donde se realizaba un evento de cierre de campaña de la candidata a la Alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canabati y el aspirante a la presidencia Jorge Álvarez Maínez. Después de perder tres finales de la Liga ante el América, Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad de tomarse revancha ante su acérrimo rival en la serie por el título del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Desde 1970, cuando fue instaurada la liguilla para definir al campeón del fútbol mexicano, América y Cruz Azul han disputado cuatro finales. Para más información sigue nuestras redes sociales. ¡Que tengas un excelente día!